1, 2, 1 1, 2, 1 La cabeza sigue bien No te quiero ir para allá 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Guadalupe No empujes No empujes Sin empujar 3 2 3 4 5 7 7 7 8 8 Oye, le andas golpeando aquí y tú subas y golpeas aquí. ¿Para qué? Como lo trajes, puedes golpear aquí. No tengo problema, aquí en la rodilla o aquí en la cabeza. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? Que pegue de duro, que no sienta. Vamos. Eso, pegue de duro, que no sienta. Uno, dos. ¡Súbala Lupe! ¡Súbala Lupe! ¡Eso! ¡Eso! Pero tienes que tirar otro duro, no me mire. Uno, dos. No me mire, son realmente. ¡Tiro dos! ¡Eso, estive! ¡Eso, estive! ¡Arriba, diga ahí! ¡Eso, estive! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, estive! ¡Eso, estive! ¡Sí! ¡Está! ¡Está! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! 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 ¡Es eso! ¿Es eso en las orillas? ¿Es eso qué? ¡Sentadilla! ¡Una! ¿No? ¿A dónde come? ¡Z diez, dos, dos! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos! ¿Y el doble? ¿Y el tobo? ¿Tobo? ¿Tobo? ¿Tobo bien? ¿Tobo? ¿Tobo bien? ¡No! ¡Look at me! ¡Look! ¡Tobo! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Tobo! 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 ¡No! ¡Eso! ¡Tobo! 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 ¡Eso! ¡Y en la cabeza ahora! ¡En la cabeza! ¡El golpe en la cabeza! ¡No el pulpo! ¡La patada! ¡La patada! ¡Eso! ¡Eso qué es! ¡Me voy a seguir en el campeonato! ¡Me duele una chica! ¡Me duele una chica! ¡Me duele una chica! ¡Vamos! ¡La patada arriba! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la patada! ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba! ¡Arriba el pie! ¡Vamos! ¡Poot legs! ¡Poot legs! ¡Súbete aquí! ¡Poot legs! ¡Vamos Jonathan! ¡Vamos! 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 ¡Tobo! 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 ¡Bien! ¡Tobo! ¡Patar a doble! ¡Vamos! ¡Eso! Otra vez, otra vez Eso Venga, ahora fuerte Que lo sienta ahora bien Fuerte, fuerte, fuerte Otra vez, eso ¿Está? ¿Está? Ok, muy bien ¡Un aplauso! Son allá Así es una serie fácil Tres, papá Aquí en el torneo se escucha Pero le dijeron, maestro Juan A ver, métete y hacelo tú Felicemente otra mano, mi padre De los piñones de uno en el chile Adiós Hostia ¿ leaves? ¿Vamos Generoso No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agata las piernas abiertas! ¡Va a venir ahora y se quedará en la casa! ¡Va! ¡Va a meter la patada! ¡Va! 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 ¿Qué voy a hacer? Te voy a ir para la casa. Espérame, espera. Espérame. ¿Va a ir para la casa? ¿Qué? Te digo que yo te digo que mi papá de llaman. ¡Va, va! ¡Va! 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 cuando uno se cae el compañero no le van a pegar suerte el compañero 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 Usted lo hizo muy bien hoy, usted lo hizo buenas noches, buenas noches. Usted quiere pelear de nuevo, siéntese todo, siéntese todo, siéntese todo, siéntese todo, vamos a ver aquí, a pelear con mi hijito. ¡Ajá! ¿Se le va a hacer? Bien, bien, ¿estás bien? Ok, sal, va. ¡Cheria! ¡Cheria! ¿Sabe que estoy donde tome la nariz? Usted no puede matar esa mano ahorita, pero aquí. Ata esa mano, con dos peos que no le dice. ¡Cheria!